Andy Williams, director deportivo de Cañeros del Este. Andy, este segundo día de entrenamientos, ¿cuál es tu reacción al respecto de estas prácticas? Bueno mira, ya con relación a la visión que tenemos, ya tú sabes que tenemos la integración de nuestro coach principal, nuestro head coach, y tú sabes que ya conocemos la filosofía de Tony, lo hemos tenido por tres años, los muchachos los veo muy bien, muy bien, los muchachos están en excelentes condiciones, yo creo que eso va a ser un plus para el torneo, que es tan corto tiempo de preparación, yo creo que tenemos un plus, porque los muchachos llegaron en buenas condiciones. Vemos a los jugadores invitados fuera de pronto, ¿qué puede decirnos sobre ellos? No, tú sabes que nosotros nos caracterizamos por competencia, tú sabes, y eso es bueno que los muchachos tengan competencia, nadie tiene nada seguro, el que trabaje, el que haga su esfuerzo, es el que va a obtener lo que nosotros buscamos. Vemos integrado a Brian Ramírez, que fue el primer pick de Cañeros en el último draft, hasta Daniel Bonet, Luis de Lorbe, ¿qué puede decirnos con respecto a las condiciones que han llegado los picks de Cañeros del Este en el draft? Sí, los muchachos yo los veo muy bien, en especial a Luis, Luis es un proyecto que tenemos, Cañeros, que será de mucho agrado, tú sabes que un jugador espigado, un jugador alto, el país, hay una escasez de jugadores altos, tú sabes, y es un muchacho joven que tiene muchos deseos de superación, en el caso de Rayotti es un muchacho que tiene mucho talento, tú sabes, pero tiene mucha competencia en el equipo, depende de él, tú sabes, es un muchacho que está joven y yo creo que le queda mucho futuro en este equipo.